¿Y qué va a pasar con mis piernas, doctor? ¿Cuánto tiempo más estaré sin moverlas? No le quiero dar falsas esperanzas. Es muy poco probable que vuelva a caminar. No, no me diga eso. Tengo que volver a ponerme de pie, no solamente por mí, sino también por mi familia. El daño que sufrió en la columna fue muy grave. Y por más que hemos intentado corregirlo, sus piernas siguen sin responder. No vayan a comerse su lunch antes de tiempo. Lo guardan para el recreo. Y sobre todo tú, Nico, que ya la maestra me dijo que te lo comes antes. Ay, ma, es que me da mucha hambre. De verdad, no pude aguantarme. Ya llegó el camino por nosotros. Nos vemos, ma. Adiós. Gracias, Gloria. ¿Quieres que te lleve a la prepa, hija? No, ma. Va a venir Esteban por mí. Ay, me da gusto que estés tan feliz con tu novio. Me siento tan afortunada de estar con él. Él lo es más. Porque en ningún lado va a encontrar una chava tan maravillosa como tú. ¿Por qué tengo a la mejor madre del mundo? Siempre tienes algo lindo que decir. Ah, verdad. Porque te amo. Tú y tus hermanos son lo más importante para mí. Aquí están tus medicinas, mamá. Te las compré desde ayer, pero ya no tuve tiempo de traértelas. Muchas gracias, hija. Ya se me están acabando. ¿Te ofrezco un café? No, gracias, ma. Pero tengo que pasar al súper antes de llegar a la casa. Perdón que lo diga, pero supe educarte muy bien. Eres una excelente ama de casa. Y estás siempre pendiente de todos los detalles. Trato de que todo esté en orden. Pero voy a tener que organizarme mejor, mamá, porque tengo ganas de, no sé, de tomar un curso para actualizarme. ¿Para qué? Eres ama de casa y no necesitas un curso. Bueno, tal vez, pero lo que pasa es que... Dejé que estudiaras una carrera para que tuvieras en qué entretenerte mientras te casabas. Gracias por ayudarme a ir a estudiar, mate. Siento que me fue súper bien. Ya verás que sacas diez. Yo creo que sí. Además, tengo al mejor de los maestros. Oye, pero tú eres muy legalista. De igual que mi elección era complicado, pero por eso necesitaste tantita ayuda. ¿Sabes? No cabe duda que tengo la vida perfecta. Tengo muy buenas calificaciones, al mejor de los novios. Y mi familia perfecta. Entonces, gracias a mamá. ¿Cómo estuvo tu día? Pesado, como siempre. Ya sabes que ser cabeza de una empresa no es nada sencilla. Lo sé. Solo quiero interesarme en tus cosas y saber cómo estuvo tu día. ¿Quieres que lo lleve a la tintorería? Sécalo tú, Andrea. ¿Sabes? Cuando un saco está sucio, ¿no? César, tenemos que hablar. Ahora no, por favor. Ahora no. Después estoy cansadísimo. Ah, antes de que se me olvide, mis papás vienen a comer el fin de semana. ¿Quieres que prepare algo en especial? Lo que tú creas mejor, Andrea. No creo que tenga que decirte cómo llevar esta casa. Ya pueden pasar a servirse. Espero que lo disfrutes, suegra. Preparé rajas con crema porque sé que le gustan. Gracias, pero no te hubieras molestado. Eso es muy laborioso para hacerlas. Lo hice con gusto. Además, también le gustan a César. ¿Y eso lo heredó de usted? Sí, somos muy parecidos. Ambos somos muy prácticos. Y no nos gusta complicarnos la vida con sentimentalismos. Estoy segura que eso ha hecho que mi hijo haya llegado hasta donde está. No puedo negar que César es un buen hombre y proveedor. Nunca nos ha hecho falta nada. Bueno, lo dices como si no estuvieras muy convencida de eso. Claro que sí. Le repito que César es un buen hombre y siempre lo reconoceré. ¡Dame las llaves! ¡Dame el dinero! ¡Suéltame! 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 ¿Por qué no te voy a abortar? ¡Voy a cristal! ¡Voy a cristal! Lo mataste. ¡Véngate! ¡Véngate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo está mi hija, doctor Almanza? El estado de la señora Andrea es muy reservado. El disparo lo recibió en la espalda y aún no estamos seguros del daño que pudo causar. Quiere decir que... Aún no puedo asegurarle nada y no quisiera adelantarme los hechos, pero quisiera que estén preparados para todas las posibilidades. ¿Van a lograrlo? Mi mamá va a salir de este hospital y va a estar bien. Se va a recuperar. Ya no es necesario que la señora siga en el hospital. Le puedo dar el alta cuando quieran. ¿Y qué va a pasar con mis piernas, doctor? ¿Cuánto tiempo más estaré sin moverlas? No le quiero dar falsas esperanzas. Es muy poco probable que vuelva a caminar. No, no me diga eso. Tengo que volver a ponerme de pie, no solamente por mí, sino también por mi familia. El daño que sufrió en la columna fue muy grave y por más que hemos intentado corregirlo, sus piernas siguen sin responder. Bueno, pero a lo mejor con alguna terapia física o alguna operación puedo volver a caminar, doctor. Mis colegas y yo ya vimos las posibilidades y no hay operación que corrija su situación. Pero sí necesitará una fisioterapia para que su cuerpo no termine de atrofiarse, aunque no le garantizo que vuelva a tener la movilidad de las piernas. Pero yo de verdad creo... ¿Por qué insistes? Si el doctor acaba de decir que no volverás a caminar, hay que aceptarlo. Además, siempre estarás atado a una silla de ruedas. A ver, doctor, según el seguro, nosotros tenemos derecho al 15% de descuento. Desde que ella entró aquí al hospital hemos estado al corriente con cada pago. Entonces, lo mínimo que puede hacer en este hospital es hacer ese 15% de descuento. Sí, lo vamos a hacer. ¡Ay! Andrea, por favor, por favor, ayúdame. Pon de tu parte. Eso trato, César. Siempre hago lo que me dices. Pues parece que no, porque las terapias no están funcionando. Tus piernas siguen sin recuperar sus fuerzas, no puedes ni moverlas. ¿Y tú crees que yo estoy conforme con lo que me está pasando? Mi mayor anhelo es dejar esta cama. Mi abuela Constanza acaba de llegar. Voy a recibirla. A ver si tú puedes darle la terapia, porque conmigo no pone de su parte. Tranquila, mamá. Ya vas a ver que conmigo sí vas a tener tu terapia. Puse mucha tensión cuando vine al fisioterapeuta. Gracias, hija. Pero empiezo a creer que nada va a funcionar. Me convertí en un mueble. No, no digas eso, mamá. Yo sé que los doctores no te dieron muchas esperanzas, pero si te lo propones vas a volver a caminar. La verdad trato de ayudarla, mamá, pero cada vez me cuesta más trabajo. Pues es mucha carga para ti, hija. Hacerte cargo de la empresa y ahora de Andrea. Estefanía me ayuda un montón, muchísimo, pero no puedo dejarle todo a ella. Me preocupas. Tú siempre has sido un hombre pleno y ahora es como si te estuvieras apagando. Pues así me siento, mamá. Apagado, apagado. Siento como que cada día puedo menos con esta situación. Tienes que pensar bien las cosas, hijo. ¿No puedes permitir que la situación de Andrea te arrastre a la desolación? No sé qué hacer, mamá. No sé, nunca había vivido algo así. Me siento atrapado. Bueno, pues hay soluciones que cuestan trabajo tomarlas, pero más vale hacerlas antes de que Andrea y tú sean desdichados. ¿Por qué no tienen por qué sufrir los dos? ¿Por qué no tienen por qué sufrir los dos? ¿Por qué no tienen por qué sufrir los dos?